¿Qué tal Hit Youtube? Estamos aquí en un nuevo video para el canal Estamos en el ganador del sorteo del viejo leopardo Ahorita mismo son las 10 de la noche En la Ciudad de México Estoy aquí porque voy a Animalia Y este vaya, ahorita mismo estoy con mi mamá Que me está ayudando también a seleccionar los ganadores Y mi prima que está aquí atrás Pero mi prima ya está toda dormida Entonces no la voy a mostrar Ahorita mismo estoy seleccionando los ganadores De hecho pueden ver que estoy aquí Leyendo todos sus comentarios A todos les di me gusta Como pueden ver aquí están todos Todos los que participaron Absolutamente todos Y vean, o sea literalmente son todos Los comentarios Y vean donde aparece la bolita Y todo lo que le falta recorrer Entonces créanme que estoy leyendo cada uno Y ahorita estoy anotando todos los nombres De los participantes Los estoy enlistando Y voy a generar en un generador de números De Google Voy a poner un número A tal número Para que se generen solitos Y pues nada, ahorita nos vemos Y bueno pues ¿Se acuerdan que eran las 10? ¿Qué iban a ser las 10? Ahorita mismo son las 11.20 de la noche Y ya tenemos al ganador Es una persona que vive en Animalia Que la verdad estoy feliz Porque siento que es una persona Que la va a cuidar Se llama Alexis Barragán Y de hecho ya le acabo de mandar direct Por Messenger Por Messenger Por Instagram Me siguió O sea me siguió En el canal principal Antes que el sorteo Me sigue en el secundario Le dio like y todo Y ahorita mismo como pueden ver Le puse A ver vamos a ver Si se los puedo mostrar a ustedes bien Hola buenas noches Perdón por la hora ¿Te puedo preguntar algo? Me puso ¿Sí? ¿Qué pasó? No te preocupes Le voy a poner ¿Mañana irás a Animalia? Ya le preguntamos Si mañana ir a Animalia De hecho estoy feliz Porque me contestó luego O sea Eso quiere decir que No es tan joven No es un chiquito Y ahí está Lo puede ver Como lo acaba de ver Mañana irás a Animalia Y me va a estar contestando Porque se lo quiero dar Personalmente Para que ustedes vean igual Lo voy a grabar Vamos a ver Espero que por favor puedas Por favor Te ruego que puedas Vamos Para que no se lo espere O sea como que Le estoy preguntando a lo wey ¿No? No más Ahí está Como pueden ver Y bueno pues yo ahorita Ya es bastante tarde Ya tenemos al ganador Sorteo Que es Alexis Barragán Ya me puse de acuerdo Con él La verdad me contestó Muy rápido Ya acabamos en vernos Mañana en Animalia Y se lo voy a entregar Mañana Yo creo que voy a subir Una foto a Instagram Con el ganador Otra vez voy a subir Un video súper pequeño Con él Pero bueno La verdad es que ya quedó Espero que les haya gustado Esta dinámica La verdad Lo hice con todo corazón Para todos ustedes Me gustó que hubiera Muchas personas Que participaran Y pues nada Espero que les haya gustado Este sorteo Este es Uno de muchos No digo que todos Vayan a ser geckos O animales Pero si son bastantes Más que voy a organizar Y pues nada Ahorita Nos vemos mañana En el evento Para los que van a ir Y pues nada Buenas noches Les desea Animals for life Animals for life